Yo no te estoy diciendo que voy a comprarme eso, pero unos buenos pedales es mucho más importante que el volante y la base. Si te puedes comprar unos hidráulicos o unos neumáticos ya es la hostia, es lo mejor, lo más parecido a una frenada real, pero entre unos Trussmaster de 200€ o unos Fanatec de 200 y poco a unos ya de 500€ con todo de aluminio y que sabes que la gente los utiliza cada diario horas y horas tipo Heiki o Kenny o esta gente, sabes que son pedales que te van a durar la vida, van a durar la vida. Mientras que los Trussmaster que son así la base plástica, lo de dentro no estoy seguro, los Fanatec son así también medio plástico, no sé, prefiero comprarme algo más robusto, sabes, para tenerlo 5 años mínimo. Si pueden ser más, pues más. Pero yo como no voy a ser un crack ni necesito unos hidráulicos ni unos neumáticos pues me compro unos de célula de carga pero que sean de aluminio. Porque yo te entiendo, porque los pedales de Trussmaster, base, una basura... Ya, ya, eso lo tienes claro, ¿no Jeff? Pues he quedado segundo, no te flipes que acabo de quedar segundo. Vamos a alejarnos un poco, que no nos pase nada. No sé, tío, hace mucho que no te he visto correr. Ese es muy manco. O sea, Gosselin, ¿tú también piensas que la gente que va a jugar solo en Play no necesita más que unos Fanatec CSL? Si te vas a pasar a ordenador, como es lo que he entendido, vete pensando quizás en algo mejor o si con eso te puedes conformar. Vamos a ver, ojalá, ojalá, Carlitos. No, no, es que estaba pensándolo, yo creo que nunca te he visto correr, tío. Por eso, por eso digo que si vas a correr en Play no te hace falta mucho. El negro de al lado casi se va largo y casi me dan, tío. Venga, mira, 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 uff, qué suerte, macho, haberlo dejado pasar a este. Menudo crack. Menudo crack el 3. Va de rápido y va más lento que todos. Casi se me va ahí el coche, no sé qué ha pasado, los neumáticos fríos o qué. Vamos a dejar pasar a este grupito y nos ponemos detrás y a mantenernos aquí ahora. Venga, venga, aguanta, muy bien, muy bien, muy bien aguantado. El otro no sé qué hace. Menos mal, menos mal, eh. Momento cero incidentes. No sé si se habrá dado un toque o algo contra el muro que va lento. Cuando quieras nos picamos a ver quién gana. Yo no me pico con nadie, tío. El de atrás tiene unas ganas de adelantarme que no veas. Lo voy a acabar dejar pasar porque este me da a mí que me va a dar una hostia por detrás que lo voy a flipar. Venga, va, métete ahora. Sé que te vas a meter ahora, va. No me des tío, no me des. Venga, venga. Ah, venga, ya está. No, no, hay que dejarlo pasar porque este ya me ha avisado dos o tres veces. Ahí con el morro casi me da por detrás y este coche a la mínima que te da por detrás se te va a domar por saco. No, no, aquí somos huevones. Hasta mañana somos huevones. Además va más rápido que yo, tío. Solo le estoy haciendo blocking. Y a lo mejor el tío se pasa de algo y le da a alguien y lo adelanto otra vez. Como antes. Estaba sexto y acabo segundo. No va blinkeando, eso quiere decir que el tío va lagado y no nos ve correctamente y te puede dar por detrás fácilmente. A ver si hace perder tiempo al dieciocho. A ver si hace perder tiempo al dieciocho. A lo mejor lo adelanto yo también. Que el truco con este coche es hacerlo derrapar antes de meterlo en curva para perder velocidad, meter el morro y salir rápido. Pero yo aún no le pillo el truco a eso. A veces lo hago, a veces no. Hago buenos tiempos pero no tiempazos tampoco. Estoy por debajo de 24 aquí en este circuito que es la media. Ha ido largo. Ya ha rozado el muro ahí. Uy, 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 uy. Que casi se va. Vamos, metelo. Muy bien. Vamos, metelo. Muy bien. Vale, nos vamos distanciando poquito a poquito del de atrás. Hay que driftear un poquito antes de meterlo en curva. No sé si os habéis fijado. Le doy un volantazo. A veces funciona, a veces no. Y con eso puedes dejar de acelerar más tarde. Normalmente es donde el faro. Y si no, lo tienes que dejar antes del faro, si trazas. Y haces así, tienes que dejarlo antes del faro. Yo donde más tiempo pierdo yo creo que es en la salida. Más que en la entrada de curva. En la salida de curva. A ver el 19, ¿qué le pasa? Ah, es un doblado. Un doblado, así que debería dejarnos pasar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces, tío? ¿Pero por qué luchas si estás último? ¡Animal! Vaya, vaya, tío. Venga, cinco vueltas. A ver si en estas cinco vueltas alguien se mata ahí delante. Venga, va. Vamos sextos. Los temáticos empiezan a fallar. No sé quién es ese. Pero hemos ganado una posición. Quintos. Quinta posición. Dos vueltas. Dos vueltas. Última vuelta. Nos acabaremos en Top 5 si no pasa nada raro. Que mal ha entrado el coche ahora, eh. ¡Es top 5 gente! Vamos a salir antes de que nos den... That's probably the closest street stop race I've been... No está nada mal, no? No. Not bad. Bueno, empezando... Mal la cosita, pero acabando mejor. Muchas gracias, gente. Vamos a ver los resultados. Esperemos que subamos... Aquí por fin al 3.0 y me olvido ya, por fin. Vamos a ver si hay suerte. A ver si hay suerte, gente. Si no tenemos que hacer una más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!